Va a venir Stoll con el córner desde la derecha, acá lo hace el primer palo, el cabezazo, GOOOOOL, Heredia, GOOOOOL, de Cerro Largo, Agustín Heredia, el centro, el córner de Stoll, que lo hizo desde la diestra, arriba se elevó a una nube de la tarde invernal, el argentino Agustín Heredia le sacó una cabeza como el tango a todos, y el que además es larguísimo, medio en 89, y el argentino, el cordobés Agustín Heredia, con golpe de cabeza, rechero tras un córner desde la derecha, anota a los 9 minutos de un primer tiempo, la apertura del score, está ganando un dueño de casa, Cerro Largo, 1, Sudamérica 0, Nelson. A esto había salido Cerro Largo, te lo decía minutos atrás, a hacer lo que siempre hizo y que le dio resultado, buscando volver por sus raíces, sus orígenes, de lo que fue hasta el año pasado, con la transformación que ha, te digo, de plantel y ausencia de algunos jugadores importantes, a presionar, a asfixiar, a no dejar mover al rival, así salió Cerro Largo, encuentra tempranamente la apertura, 8 minutos, para ponerse en ventaja Heredia, para mi gusto, uno de los baluartes, el argentino, de todo este tiempo de Cerro Largo, siempre interesante su trabajo, firme, expeditivo, importante, pero también en la otra área, como esta, se elevó notablemente para meter adentro, bueno, los mejores auspicios, un gol, en 8 minutos, esto puede llevar a que otras puertas se puedan abrir, ¿no? Habitaba, hacemos la vida más fácil Casi 17 minutos del primer capítulo, el gran abrazo para el amigo Fernando, placer, siempre en sintonía de oriental, acá viene Bruno Jiménez, le pegó de afuera, el arquero rebotó, Camarda lo tiene, ¡gol! ¡Gol! De Sudamérica Camarda pescó el rebote, un violento disparo de afuera, del área de Bruno Jiménez, le quemó los guantes, le quemó las manos, al arquero Ramiro Ventancur, que no pudo retener el balón, la pelota quedó bollando, y con la caña de pescar se fue a Melo, tenía preparado el anzuelo, todo listo, y sacó el empate, miramos, sí señor, Marcos Camarda, a los 17. El siguiente del primer tiempo pone las cosas como al principio, pero a uno, cerró largo en Sudamérica, uno a uno, Nilsson. Te iba a decir recién que Sudamérica todavía no había llegado al arco de Ventancur, recién te lo iba a decir, se metió él y se me quedó por el camino, pero bueno, es la realidad, es la primera llegada de Sudamérica, un disparo de Jiménez, un hombre que maneja muy bien, la parte técnica, que tiene buen disparo, Ventancur no reacciona bien en esta pelota, no reacciona bien el arquero, pudo quedarse con ella, o desviarla hacia un costado, la dejó en el medio, Camarda mucho más rápido que todos para el empate, un premio brillante, está sacando Sudamérica, está pegando fuerte, porque era más, cerró largo, ganaba con justicia, ahora igual en el marcador, y puede empezar otro partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Tres cuartos de cancha desde la derecha, desde la hondino, viera desde la oficial, se hizo el centro al segundo palo, varios hombres que aparecieron a buscar el golpe de cabeza, termina siendo Brasil, Mauro, al que todos saludan, el zaguero, el número 19, convierte el segundo gol, hay un primer cabezazo de Daltoy, la pelota va al segundo palo, y termina siendo, reitero, Brasil, Brasil, que impulsa la pelota cayéndose con el lado interno, Botín Zurdo, sobre el palo derecho del arquero Juan González, el segundo gol para que los arachanes, en terreno propio, en su ferro, estén ganándole 2 a 1 a Sudamérica. Bueno, se resolvió esta pelota como se resuelve en el fútbol uruguayo, con un centro, generalmente termina con una infracción a favor del equipo que defiende, o con una pelota mal jugada. En esta termina en el área, un cabezazo en primera instancia para ganarle a la quietud del fondo de Sudamérica, la pelota atrás, y viene Brasil, que tiene, o que juega, mejor dicho, en una posición en el campo para evitar justamente que el rival le pueda marcar a Cerro Largo, y llega él para darle la victoria, porque aparece muy solo, porque lo marcan muy mal, el número 2 de Sudamérica, en este caso, se ve Echevarne, está de espaldas a Brasil, cuando debería estar de frente a él, para tratar de tapar el disparo que en definitiva arriba del arco mete, también quietud del arquero González, todos parados mirando, Brasil tuvo el mérito de llegar arriba mismo para tocar la pelota y marcar el tanto de la victoria. Había hecho cambios, Danielo, buscando mayor profundidad, mayor posibilidad ofensiva, y bueno, y se llega a este segundo tanto, que parece ser decisorio, estamos casi en el cierre de un partido, que hicieron los dos para un empate, pero Cerro Largo quiso un poquito más, y se está llevando los tres puntos. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gracias por ver el video!